¡Hola bellezones! ¿Qué tal estéis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Miri por si no me conoces y te animo a que le des al botón de suscribir. Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo cómo ahorrar en vuestra boda, cómo ahorrar en las bodas, pues nada que eso, que espero que os sirva, que vamos a ahorrar, ahorrar porque una boda es mucho, mucho, mucho dineral. Bueno, os dejo de todas formas el vídeo anterior que era cómo organizar una boda y los gastos que tenía y más o menos pues una franja de precio, pues ahora lo voy a complementar en cómo ahorramos y cómo estoy ahorrando yo, ¿no? Bueno, lo primero de todo, ¿cómo podemos ahorrar? Tema iglesia, pues es muy fácil, buscar una iglesia que no vale. Lo que decía, tema iglesia, pues buscar una que realmente os diga darme la voluntad, ¿no? Entonces, con eso os vais a ahorrar un dinero. Hay iglesias que piden 400, 500, 600 euros, bueno pues eso me parece un desembolso muy grande en una boda y me parece mucho a mí, mucho dar. Ahorrar si estamos pues un poquito mal económicamente y bueno, la verdad es que me parece mucho dineral a mí, ¿qué queréis que os diga? Porque al final sí, te están dando un servicio, pero madre mía, tampoco me están dando de comer. Bueno, que eso, que buscar una iglesia en la cual os llegan la voluntad y a vosotros pues podéis dar 100, 150, 200, lo que podáis, ¿no? 20, lo que podáis, se trata de ahorrar. Más cositas, en tema papel y todo eso, pues realmente lo que vale el papel es lo que vale, o sea, creo que depende un poquito el precio dependiendo la zona, no valen todos los lados igual, por lo que he ido viendo, así que nada, pero que os hay que pagarlo y ya está. Vestido de novia, bueno, pues ahí sí os puedo dar un consejito para ahorrar en el vestido de novia. Tenéis dos opciones, si lo queréis en tienda física, podéis cogeros un vestido Outlet, que está pasado de temporada y os va a salir mucho más, mucho más económico. Otra opción que tenéis es comprarlo por internet. Yo estuve a punto de meterme en ese mundillo, la verdad, lo que pasa es que mi familia me decía, no, estás loca, te va a quedar gigante el vestido, porque es verdad, yo soy un minio, mido 1,54 y iba a arrastrar el vestido, me iba a quedar ancho por todas partes. Pero es que hay una diferencia de precio flipante, o sea, podéis encontrar el vestido de vuestros sueños, pero claro, en foto. Yo luego no sé si el vestido es igual a la foto, que también eso me ponía en duda. Pero bueno, al grano, que podéis tener vuestro vestido de novia deseado y precioso de la vida por 200, 300 euros, una pasada. Uno de los sitios que vi es JJ Jose o algo así, de todas formas poner vestido de novia baratos que os salen páginas. Creo que vienen de China, pero yo he leído comentarios y reseñas de que la gente que lo ha hecho está muy conforme y ha estado muy contenta. Y ya os digo, hay vestidos súper bonitos, de los que a mí me gustaban, por 200, 300 euros. Y también tenéis vestidos que no son de novia, que son pues para asistir a una boda y cosas de esas. Ahí ahorramos una barbaridad. Más cositas, tema complementos, velo, joyas, yo qué sé, qué más, la liga, todo eso tenemos a nuestro amigo Aliexpress que siempre nos ayuda. O sea, Aliexpress tiene de todo. Tiene velos por 8 euros, por 4 euros, luego tenéis velos un poquito más caros, depende de la longitud también del velo, contra más longitud, más caro. Bueno, tiene ligas, pues había una liga por 1 euro, si queréis una vila, una vila. Si queréis una liga más especial la tenéis a lo mejor por 3, 4 euros, pero vamos, súper barato. Y joyas, pues eso, a lo mejor los pendientes, sí, está claro que no va a ser plata, que va a ser baratija, pero por 1 euro tenéis unos pendientes chulos para ese día que os hacen el apaño y vas a ir divinas. Más cositas, el convite, ahorrar en el convite es complicado, la verdad. Yo pienso que mi consejo, si andáis mal de dinero, pues es pedir a los invitados que os ayuden con el menú, que cubran el menú. Sí, yo que soy así muy clara de la vida, pero si no podemos afrontar gastos, al final, pues es eso. Y en vez de regalarme, porque hay gente que regala paquetes de viajes, no me regales eso, porque es que no lo voy a usar. Prefiero que con que me pagues el menú, ya está, o sea, es que no hace falta que me des dinero de más, pero no puedo pagar el menú, pues está. Una forma de hacerlo, que lo he visto, no me lo he inventado yo, pues es dejar en la invitación o donde le invitáis al número de cuenta, así, de estrangis, y nada, pues eso, que os den una ayuda con su plato. Porque escatimar gastos en el menú, a veces a lo mejor vais a ir quitando cosas y al final, pues yo que sé, va a ser un muchasco. De todas formas, si no queréis hacer, si es una boda pequeñita, íntima, podéis ir a un sitio que no sea de bodas, también ahorráis. También es verdad, que a lo mejor por 50 euros, pues coméis, pero claro, va a ser eso, un menú y ya está. No hay cóctel, no hay barra libre, no hay discoteca. Más cosas, tema invitaciones y tema minutas. Las invitaciones, muy fácil, ¿cómo ahorráis? Hacerla vosotros. Todo el mundo tiene una impresora en casa. O si no, podéis crear una invitación y mandarla por email. Hoy en día todo el mundo tiene email, nos vamos a ahorrar a la hora de enviarla al domicilio de esa persona y a la hora de hacer la invitación. Por lo tanto, las invitaciones, creadlos vosotros, lo mandáis al email, lo ponéis bonito de la vida y ya está. Si hoy en día está todo informatizado. Minutas, lo mismo, lo podéis hacer vosotros e imprimirlo. O lo podéis hasta escribir a mano, como os dé la gana. Y si no, a 10 minutas, que eso al final es una chorradilla. Por si no sabéis lo que es, las minutas es una hoja alargada en donde pone el menú. Es un recuerdo bonito, pero al final eso acaba en la basura. Que Crisco diga, gastarse dinero en eso al final, pues otra chorradilla. ¿Qué os quedamos? Pues hoy en día yo creo que poca gente va a una tienda de bodas a encargar esas cosas porque nos cobran un riñón y medio. Está nuestro amigo Aliexpress, que da precio, que las cosas están muy bien. Y nada, pues eso, que está Aliexpress. Y seguro que hay alguna página que yo desconozco, pero que también os da precio. Al final, contra más pidáis, más precio. Eso sí, yo que somos pocos, pues no sé. A lo mejor me sobran hasta regalitos. Más cositas. Adornos. Bueno, adornar iglesia. Eso de gastarse un dinero en una floristería para que vaya la floristería. A ponerme a mis flores por la iglesia. Para eso mando a alguien de mi familia con unas flores del chini y que me las coloque. Porque es que es un dineral. No he ido ni a preguntar, porque ya me imagino que es un dineral. ¿Qué más? Adornar el coche de los novios. Si tenéis que adornar el banquete. Flores del chini. O sea, veis a un chini. O por Aliexpress supongo que también hay. Y cogéis un plan para los lazos tela de raso. Que la venden ya tal que de ese tamaño. Flores del chini y lo que queráis del chini. Si el chini también es nuestra solución en las bodas. Más cosas. Así que tengo aquí la chuleta de... Fotógrafo. ¿Cómo rol en el fotógrafo? Bueno, pues en el fotógrafo tener un poquito de cuidado. Porque al final vamos a querer ahorrar. Vamos a querer coger el pack completo. Y nos va a salir la cosa mal. Y es un recuerdo para toda la vida. Y yo no quiero que ninguna novia luego se arrepiente. Digo novia porque al final el tema fotos es más de novia. Nos gusta más a nosotras. Aunque a veces hay novios que les gusta también mucho. Pero al final somos como más tiquismiquis. Pues eso. Que creo que es un recuerdo único. Creo que el día de la boda se vive en una nube. Y necesitas tener eso documentado. Foto y vídeo. Es mi opinión. Es lo que yo pienso. Yo lo que yo a mí tiene en mi boda es mucho dinero. Os lo dije en lo de organizar la boda. Pero pienso que es de las cosas más imprescindibles. Para mí hay gente que a lo mejor me parece más imprescindible otra cosa. Bueno pues eso. El caso es que luego es algo que lo pagan los novios. Pero toda la familia puede tener esas fotos. Porque hoy en día está todo informatizado. Y yo puedo pasar esas fotos a cualquier familiar. O sea al final estás dando unas fotos también bonitas a la familia. Y un recuerdo bonito al igual que el vídeo. Y lo de sentarnos en familia y ver el vídeo y ver el momento. Pues eso es que me da ganas de llorar y no me he casado todavía. Pero me lo estoy imaginando. Eso que os digo. ¿Cómo ahorrar en el fotógrafo? Bueno pues quitando todo lo físico. Quitando álbumes. Quitando lienzos. Solamente pedir el reportaje fotográfico y el vídeo. O sea y no sé. ¿Queréis ahorrar más? Quitar el vídeo. Y sí que sí os aconsejo un reportaje fotográfico. Que tampoco os va a salir tan sumamente caro. O sea a lo mejor por 500 euros tenéis un buen fotógrafo. Porque al final es casi más caro el vídeo que las fotos. En proporción. ¿Por qué sabéis qué pasa? Que para el vídeo y la foto tienen que ir dos fotógrafos. Para las fotos solo va uno. Entonces el precio baja bastante si solo va un fotógrafo. Las figuras de la tarta. Por Aliexpress. Que hay algunas que son divinas de la muerte. Si os sois fan de Goku. Tenéis al Goku y a la tía del Goku que no sé cómo se llama. Sailor Moon lo mismo. Tenéis la pareja Sailor Moon. Tenéis a la bella que yo la quiero. Pero es que no encuentro a una bestia acorde con ella. Pero tenéis a la bella de novia que me encanta. Pero no sé qué voy a coger. La noche de hotel. Bueno pues cómo ahorrar la noche de hotel. No yendo a la noche de hotel. Yo creo que no voy a ir. La noche de hotel va a ser aquí en esta casa. Voy a coger unos pétalos del chini. No sé si podré encender velas. O llegaré ya y no me apetecerá encender velas. Y nada. Y coger algo de desayuno para el día siguiente así especial. Y ya está. Y ya está. O sea. Una forma de ahorrar la noche de bodas es no irte de noche de bodas. Arras, alianzas, portalianzas. Bueno. Arras. Cualquier cosa que tengáis que sean en plan monedas. Pues mirad a veces los juegos de mousse o cosas de esas. Vienen como monedas. Las limpiáis bien y ya tenéis arras. Si no cualquier cosa simbólica siempre y cuando sea como tipo monedita. Alianzas. Os digo. En Roselín son súper económicas. Por 20 euros tenéis alianzas de plata. De oro por 60 y pico también. Es el oro no sé cuántos kilates. Pero es el oro finito. No os imaginéis aquí el oro gordo. Pero que tenéis buen precio en Roselín. Si sois de Madrid. Tenéis uno en Isla Azul. Tenéis otro en Éboli en Pinto. Tenéis otro en Parque Sur. Yo creo que Roselín está en todas partes. Es que es muy conocido. A lo mejor ya lo conocéis. Si no sabéis que las alianzas allí son súper baratas. Pues ya os lo digo yo. Luna de miel. ¿Cómo ahorrar? Bueno. Pues no saliendo de España. Si sois de España. Si os vais fuera y cogeis avión. Pues ya no ahorráis. Pero claro. Si queréis un viaje especial. Seguramente querréis salir fuera de España. Eso ya va en cada uno. Y otra forma de ahorro que yo me he aplicado. Pues no voy a ir ni a la peluquería. Ni a que me maquillen. Punto uno. Que tengo que recortar gastos. Punto dos. La familia me va a ayudar. Que si no me ayudan a la familia. O se ponen malos. Ay no malos no. Que tienen que ir. Por favor. No pongáis malos ninguno. Que quiero que estéis en la boda. Me refiero a. Yo que sé. Pues pasa cualquier cosa. No se duermen. No sé. No podemos vernos. No me pueden maquillar. No me pueden peinar. No pasa nada. Me lo hago yo. O sea. Estoy curada de espantos. Y estoy todos los días aquí. Maquillada. Que me maquillo mal. Me da igual. Yo me veo bien. Que me peino mal. Es que me da igual. Es que no voy a pagar un dinero. Conclusión amores. Es vuestra boda. Vosotros decidís. En qué queréis ahorrar. Qué no podéis permitiros. Y qué podéis permitiros. O no se trata ya de permitirse. Sino a lo mejor. Pues de dar más importancia a una cosa. Y a otra quitársela. Ya os digo. El Aliexpress no soluciona la vida. Los chinis también. Y eso. Y qué más. Pues que si tenéis cualquier duda. O cualquier cosa. Pues decirme. Y lo del fotógrafo. Pues que eso todo sea digital. Y si no os entregan las fotos. En un USB. Ni en nada. Porque hay algunos que os ponen una caja súper bonita. Como si no os veis grabados. Pero todo eso al final. Encarece el precio. Simplemente hacer como yo. Que os las dejen. En una nube las fotos. Vosotras las descargáis. Eso está ahí. Se supone que toda la vida. De todas formas. Si queréis cargarlo. Y ya está. Y más barato. Y nada amores. Que me despido. Que espero que os haya servido el vídeo. Que os adoro mogollón. Y que nos vemos en el próximo vídeo.